¡Vale, vale! ¡Eh, eh! ¡Se lo vamos en tres, dos, uno, tiempo! Oye, loco, la verdad que parto piernas En todo un ensamble yo voy a hacer comer mi verga De eso me va bien que el piedra, papel, cijeras pierda Así me ahorro vuestro free de mierda ¡Toyaco! ¿Tú de qué hablas? Partes piernas y al decirlo me parto la caja En toda tu cara vas de mafia Y eres lo más pringado de tu puta casa Vivo lo más pringle, me parto en las piernas el alma Así lo hago, estereo mono, nueve singles Chao, como romperse jugando al fútbol Y que te salga un herro mal en la ingle ¡Hey, hey, que ladra! Hablando de fútbol, mi flow engolazo por la cuadra Por supuesto, hermano, que yo aquí ya la formo Tú que hablas tonto, tu rama complejao Con campamentos gordos Cortad las puertas vocales Que hermanito, ¿cómo seguirás así? Va a tener muchos males Tienes que cuidarte la voz Cuidarla porque al final la tos Acabará y será la muerte en la hoz Hermano, mi rap es magnífico Si antes rapeabas con él, ¿por qué le tiras? Hermano, ha faltado el respeto a los códigos Estamos reventando aquí el ámbito Rapeo esos 100 puntos para Gryffindor Para Gryffindor tengo la gol de Slitch No te ha tirado free porque es tu rival, sos normal La verdad que os voy a matar y no tires eso Que por tu voz hubo un escape en tu campaña en Camping Gas En Camping Gas Y tú por el LOL tuviste un problema social No te pudiste relacionar en la ESO Lo he hecho en busca de algún fucking trofeo Simplemente he desarrollado lo que yo poseo Autodidacta hermanito Tengo lo que merezco Pero yo creo que con el flow no se negocia Estaba buscando trofeos pero los trofeos se atrofian Estoy haciendo rap, yo no cuento bazofia Yo soy real rap original, vosotros es Coria Si, tú eres original Yo te parto en este track Y a este maricón pues yo le voy a contestar Prefiero estar pegado al ordenador del LOL y tal Que mi pulmón sea carbón pa' la revolución industrial Pa' la revolución industrial Criticas lo que vendes, ¿qué te pasa? Que eres subnormal, ¿qué me vas a contar? Estás criticando a tus clientes Vendes verde y no lo sabes ni valorar Ya, valoro lo que veo Ya, un trofeo, encontré tres feos Así lo hago, yo en la zona la surfeo No en la snitch, soy snitch papa Hawái que veo Boy boy, qué baile, tú eres snitch Yo te disparo, soy el fucking sniper Tú ya lo sabes, te escucho y me saltan lágrimas Tú no eres rival, eres una víctima Hermanito, yo sé que se puso todo tenso Igual, si te ofendí, perdóneme, lo acepto Pero es que la hueá irónica es que tú estabas criticando Lo que criticaba al comienzo Última Siento mi broja, jamás le tiraría a tu grado A tu grupo te tengo respeto Ya lo sabes que en verdad también te tengo mucho amor A ti te respeto, a ti también Pero a los toyacos no ¡Diez! Oh, qué tensidad, bueno Vale Un lado, este es uno Que le llevo homenaje al visaje Llevo para tres, chiflado Yo, no! Yo y tú ¡Belda no! Echiflado ¡Chiflado! 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 Gracias.